Nació de ti, buscando una canción que nos uñera Y hoy sé que es cruel, tal quizá el castigo que te doy Sin palabras esta música va a herirte Donde quiera quien escuche tu canción La noche más oscura, el día más triste Cuando entres riendo o cuando llore tu ilusión Perdóname si es Dios quien quiso castigarte al fin Si hay llanto que pueda perseguir así Si estas notas que nacieron por tu amor Al final son un silicio que abrigas de una historia Son suplicios con emoción Oh, la noche herida mi amor Que alzará cada vez que ointas esta canción Si estas notas que nacieron por tu amor Al final son un silicio que abrigas de una historia Son suplicios con emoción Son suplicios con emoción Son suplicios con emoción Cuando tu querido mi amor Me alzará cada vez que ointas esta canción Son suplicios con emoción Son suplicios con emoción Son suplicios con emoción